Solo basta caminar unos pasos por el sector céntrico de Barrancas y los tradicionales kioscos. Son un punto de encuentro con las noticias, las últimas novedades en las revistas de todo tipo, hasta las más finas de papel cuché. Aunque el internet es la fuente de lectura más habitual, siempre hay alguien que se toma unos minutos para leer los titulares del acontecer local. Poco a poco estos típicos negocios de esquinas se han convertido en puntos de referentes de informaciones, consultas civiles, un rincón donde siempre se encuentran dulces y sobre todo un punto de encuentro. ¿Quién no ha dicho te espero en el kiosco de la esquina? Al interior de estos pequeños pero atractivos centros de venta y lectura, sus dueños por décadas han sido testigos de cómo la ciudad ha cambiado. Su presencia en Chile tomó mayor relevancia al declararse en el año 2015 que cada 25 de mayo es el Día Nacional del Suplementero. Tras cámaras, los propietarios y quienes atienden los kioscos comentaron que además de ser una fuente laboral, se sienten parte de la tradición de la comuna. Son un poco tímidos para hablar en cámara, pero no el caso de don Juan Escarate, que por razones de salud cerca de los 40 años perdió su visión y ser suplementero le significó sentirse capaz de sacar a su familia adelante. Bueno, para mí fue una experiencia buena porque yo quedé ciego en el camino y no encontraba en qué trabajar para seguir manteniendo la familia. Así es que fue bueno haber encontrado la posibilidad de poder seguir trabajando y no flaqueando en cuanto a todo lo que tiene que hacer un padre y todas esas cosas. La experiencia de don Juan es un orgullo para su familia. De hecho, su hija Rocío Escarate escribió a nuestro departamento de prensa lo siguiente. Con su discapacidad nos dio estudios universitarios. Hoy sigue trabajando ya que su trabajo le dan ganas de seguir activo. Alguna vez pensaba por qué mi padre sigue trabajando y ahora lo entiendo. Tiene sus amistades y clientes. Si lo quieren ayudar, apóyenlo. Comprando alguna cosita, sobre todo los fines de semana que le baja la venta. Y claro, los tiempos han cambiado. Aunque se vendían más artículos de lectura y cigarros, don Juan ya no vende muchos de estos artículos a grandes cantidades para prevenir acciones delictuales. Ha cambiado mucho, 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 porque la gente ya lee por internet, ya las revistas llegan pocas, que de repente dicen que el papel se puso escaso y bajan ciertas cosas como son revistas, diarios mismos, todos. Un verdadero ejemplo de resiliencia es la que don Juan Escarate ha dado a la comuna. Son historias de vida que surgen entre los titulares, dulces, chocolates, chicles, revistas de puzles, etc. Suplementeros que son un verdadero patrimonio, incluso algunos transeúntes destacan su labor. Aparte de darnos las noticias regionales, nos dan las nacionales. Entonces sí, aparte que ellos siempre traen libros, traen sopa de letras. Sí, sí, importante. Es como típico nomás. No creo que se use mucho, pero se ve bonito. Yo camino todos los días y sí, siempre paso aquí o paso al kiosco que está más arriba de don Luis Cruces. Y me informo, pero yo por lo general veo el líder. A raíz del combate naval de Iquique, la ciudadanía se muestra ávida de información respecto de la suerte de la Escuadra Nacional y de los participantes en tan tristes y heroicos hechos. Es por eso que los periódicos tanto de Iquique como de Santiago se vieron de cierto modo forzados a informar por medio de hojas anexas a sus ediciones, las que llamaron suplementos, y a las personas que tenían la responsabilidad de distribuirlos, suplementeros. El primero de estos suplementos nació el 25 de mayo de 1879. Y dice la leyenda popular que niños y adolescentes salieron a las calles a vocearlo, lo que no solo aumentó las ventas, acercando la noticia al público, sino que dio origen a la fuente de trabajo. ¡Feliz día a todos los suplementeros de la provincia de San Antonio!